Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leofondo Fernández, rescatine. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo está usted hoy? Imagínese. No he dormido en toda la noche. Usted está traslochando mucho últimamente. ¿Qué? ¿Se fue a algún cabaret? ¿Qué cabaret, cabaret? Si le hago el cuento de lo que me sucedió, se queda bobo. Si hay ese peligro, mejor no me diga nada. Se lo voy a hacer. ¿Por qué es difícil que usted se ponga más bobo de lo que es? Bueno, pues hable que soy todo oído. Resulta que anoche, como a las doce de la noche, dormía yo a pierna suelta cuando... ¿Qué hay? ¿A quién quiere a esta hora? Ocho mil quinientos catorce. Lo llevo entero. Oiga. ¡Oígame! Esa que esto es grande. Despertarlo a uno. A ver la hora. A las doce de la noche. Para un número de billetes. Dígame. 8.514, lo llevo entero Oiga, oiga, óigame Como me dé chance de hablar Le voy a decir lo que no le han dicho en su vida Óigame, señor juez Eso es desesperante Todavía no es nada Así se la pasó llamando cada cinco minutos ¿Y por qué no les colgó el teléfono para que no se pudiera comunicar? No Porque llaman para alguna emergencia Y es justo de que yo responda Sí, es verdad ¿Y a qué hora lo dejaron en paz? ¿A qué hora? Estaba yo rendido Y creo que hasta roncando Cuando... 8.514, lo llevo entero Oigo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Está frente a la casa Él no sabe que va a caer en la cueva de los leones El 8.514, lo llevo entero ¿Dónde estará ese canalla? No puede estar lejos La voz vacía de aquí mismo Ah Seguramente que subió a los apartamentos de aquí al lado Aquí lo voy a esperar Y le voy a dar un cantazo Que no va a comer más habicuela en su vida El cícer ese me está velando Pa' chocarme a mí de un burronazo Pero en cuanto se me pongan la medilla mamá Queda No me camines, no me camines Ahí Ahí lo tengo, ahí lo tengo Ahí 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 Ay, señor juez, señor juez, ¿qué le pasa? Nada, nada, nada. Señor juez, si en vez de una sandía llega a ser una piedra, no me lo estaría usted contando. Ay, pero me ha dado melona. Un señor melodazo que me tiró a la larga. Ay, si yo veo eso, me muero de la risa. Dígase riéndose todo lo que usted quiera. Y póngase diez pesos de multa. Por tirar a broma la desgracia de su esposa. Ay, 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 mire cómo, mire cómo soy. De pensar en eso tengo el corazón que se me quiere salir. Ay, usted hágame el favor, vamos a demorar un poquito el juicio este, hasta que yo me serene. Sí, señor juez. ¿Usted podría hacerme un favor, secretario? Diga. Traerme un vasito de agua. En el acto, cómo no. Que esté bien fríecita el agua, secretario. Sí, señor juez. Ay, mire. Oiga, señor juez. ¿Eh? ¿No quiere mejor un juguito de melón? De melón. ¡Pero! ¡Ay, hombre, mire, 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 mire. ¡Ay, mire, 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 mire! Aquí tiene su agüita, su señoría. Gracias. Eladita. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Simplicia Rivera, que le reclama a tres patines, tres mil dólares que le cobró por resolverle el problema de una herencia. Más lo que ella se gastó en el viaje a Puerto Rico. Llámelo complicado en ese Puerto Riquicidio. Concedida, señor juez. Simplicia Rivera y Maricao, conocida como Simplicia la secretaria. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, aquí estoy, bendito! ¡Ay! ¡Ay, y perdónense, he venido un poco hincha y espeluzná! ¿Qué cosa es espeluzná, señor? ¿Ah? ¿Espeluzná qué cosa es? ¡Ah, con los pelos alborotanos! ¡Ay, pero, nene, bendito! Pero sé que hasta la peinilla se me ha perdido. ¿Y qué cosa es hincha? ¡Ah! ¡Hincha qué cosa es! ¡Ay, bendito, nene, que no se diga! Una persona hincha, ¿no es verdad? Es una persona así pálida, amarillenta, ¿no es verdad? Que puede hacer con la desnutrición, ¿no es verdad? Y puede hacer con la falta de vitamina, ¿no es verdad? Y por todas esas cosas que no pueden, ¿no es verdad? Entonces, cuando las personas vengan de conmigo, ¿no es verdad? Yo la entiendo, yo la entiendo. Y si no la entiendo, me conformo con haberla oído, ¿sabe? Hágame el favor, párese allí, abra la portecita y párese allí. ¿Allí? Sí, allí. Pero si yo estoy muy cómoda aquí, ¿nos da? Señoresta, hágame el favor de pararse allí. Allí es el lugar de los que acusan, los acusadores. Los acusados es ahí, y los que acusan son allí. Ah, entonces yo que acuso, no es para allá. Va para allá, sí. Hay una puerta aquí, ¿no es verdad? Sí, sí, porque no va a brincar por acá. Con permiso de usted, voy a pasar. Sí, por acá, por ahí, por ahí. Ahora dé la vuelta por allá. No me está la puerta. Allá, allá, al final. Para los que acusan, no hay puerta, ¿ah? No, ya, dé la vuelta por allá. Póngale 10 pesos, no lo basta, señorita. ¡De la vuelta por allá! Ay, bendito. ¿Tiene? No, tiene que no, 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 no. Sí, hágame y comprímame el nene. ¿Cómo que...? Dígame, señor juez. Ay, nene, bendito. No, comprime el nene. Nene, una trascendilla así, con respeto, normal, con todo el cariño. Y me dice... No, 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 no. Una persona con la trascendilla que tiene un ojito puesto. Yo te... Ay, que me hagan el dolor de cañón. Siga llamando, secretario. Enseguida, señor juez. José Candelario, tres patines. ¡Aleguía! ¿Qué... qué piensas? ¿Eh? ¿Qué piensas? Cuando sale de aquí voy a jugar un poco de allá a la isla. ¡Ay, tres patinitos! ¡Tres patines! No, 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 no. ¿Cómo que no? No, no. ¿Cómo que no? Modifique el vocabulario. ¿Qué es eso? Licenciado José Candelario Tres Patines, que no es lo mismo, ni se escribe igual. ¿Ah, sí? ¿Dónde cursó usted sus estudios? ¿Eh? ¿Dónde cursó sus estudios? No, 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 los estudios míos yo los he cursado en toda la diversión. No, 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 no. ¿Eh? ¿He cursado? Sí, sí, lo he cursado. ¿En qué universidad fue usted para que le dieran el título? ¡Ajá! En la Universidad de la Vida, chico. Que es el título que te sirve sin rivalidarlo para poder ejercer en todo el grobio terracio y los planetas. ¿Qué es eso? ¿Así es o qué? Bueno, pues, la señorita... ¡Ágame por dónde! Regoleto, quítame eso al acusado. Yo hágame la aceta ahí. Pues, hágame esto que le voy a decir. La señorita... Sí. ...viene acusando al licenciado. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo le haga caso a él? ¿Cómo no le haga caso? Está mal de la cabeza, no se capitanea bien. Está loca. Sí, señor juez, yo lo pongo en destaca, ¿no, da? Con mala vela intención. ¿Con qué? ¿Mala vela? ¿Usted querrá decir con malévola intención? Bueno, se puede decir de la normalera, ¿no, da? ¡Pero, pero, 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 ¿eh? ¿Cómo se va a decir de las dos maneras? Bueno, sí, nene, en verdad, lo que pasa es que de una manera está bien dicho y de otra no está bien dicho. Y yo, pues, la digo de la forma más original que llame la atención. ¿Sabe por qué, ah? ¿Qué por qué? Porque yo soy muy inteligente en mi de aquí. Secretario, ¿qué es lo que hay en este lugar? Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Ah. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en verdad, yo le voy a explicar para que usted haga la justicia en bien esa, como debe ser la justicia con las balanzas, ¿no? Mire. El licenciano ese se me presentó donde yo trabajo, ¿no? Sí. Y me mostró unos documentos y unas salpitas. Y ya estamos de esas hablas que se hablan, ya hablas que se hablan. Me convenció de que yo tenía aquí la Puerto Rico, a recoger una herencia al pueblo de Maricao. ¿Y de quién le venía a usted esa herencia? Ah. ¿Eh? ¿De quién le venía a usted la herencia esa? ¿De quién? Usted es sorda. No, nene, no. No, no, no me diga más, nene. Le pregunto que de quién le venía a usted la herencia esa. Ah, bueno, de mi abuelo nos da que, que, que Felipe Maricao. Ah, sí. Y que engobia este bendito, pobrecito. Bueno, eh, oígame una cosa. El nombre del pueblo es el apellido de su abuelo. Bueno, sí, ¿no? ¿Por qué ese pueblecito lo fundó mi abuelo? Ah, sí. Sí, ¿por qué ese canto, no? ¿Y en dónde se fue para allá? Y el hizo su casita, de lo más linda. Y por la noche recogía juegue con un mechón. Hecho con una botella de baja. Pero espérese, espérese, espérese. ¿Y por qué eso no lo hacía de día? Los bueyes los recogía de día. ¿Qué cosa? Los bueyes. No, nene, los bueyes. ¿Bueyes? No, 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 bueyes, bueyes. No, es que usted no lo sabe decirse. Dice bueyes. No, señor, usted está equivocado. No son bueyes de cuernos así y que hacen muuuu. ¿Y qué son? ¿Y qué bueyes son? Son bueyes. El animalito ese que tiene las tenacitas sin honda. Y que no tiene cabeza y tiene como un carapacho así. Como si fuera un baúl. Y que entonces por la cejadura enseña los dos ojitos así. Y camina para atrás. Ya sé lo que... Eso es cangrejo. No, eso es buey. No, eso es cangrejo. Bueno, será en dos idiomas distintos que quieran decir la misma cosa, ¿no es verdad? No, no, ningún dos idiomas. Eso es cangrejo. Allá será buey, pero aquí es cangrejo. Un momentito, nene. Ay, bendito, nene. En Puerto Rico se llama bueyes. Y usted tiene que aprender los dos idiomas. Secretario. Secretario, píngale diez pesos de multa aquí a Simplici. Estoy encantado. Óyame. Multa, ¿no? Sí, multa. Porque usted tiene que respetarme a mí. Y siga explicándome qué hacía más a su abuelo. Bueno, después de los bueyes, ¿no es verdad? Por la noche salía a pesar Javi Jodia en su yola. ¿No es verdad? Sí. No, yo no sé si es verdad o es mentira. Usted es la que lo está explicando. Bueno, no me tiene que hablar tan alto, ¿no es verdad? Yo le hablo. No, yo lo oigo bien. No me hable tan alto porque lo voy a oír bien todo lo que me dice. Óyame, yo hablo como me dé la gana. Ah. ¿Bien? Oye, oye, ¿está? Yo mando una discusión dudo con los huellos y los cangrejos. Lleva media hora en la bobería de los huellos y de los cangrejos. Te lo dije. Que no se capitanea bien. Secretario. Que tiene el cráneo relleno de cuchifritos. Yo no tengo cuchifritos nada en el cráneo ni nada. No me voy a callar porque nada va a caer yendo. Secretario. Ógale veinticinco pesos de multa. Veinticinco pesos de multa. Es que la herencia la va a dejar aquí. Yo vengo a su santo. Sí, sí, con todo y eso. Tienes que arrepentarme. Póngale cincuenta pesos a Trepantino. ¿Por qué? ¿Traeme esto aquí? Sí, yo no lo traje. No. ¿Fuera que me trajo ni eso? ¡Pero la chuga suya! ¡Hombre! Óyame, usted. ¿Qué está haciendo? Arreglándose los pollares. ¿Adivinó? Así. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, siga. Siga diciendo. No me puse mucho hoy. Explíqueme. Siga, siga hablando, pero vaya al grano. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Qué grano? ¿Qué grano? Que vaya al asunto. Ah. ¿Sí? Ay, ¿por dónde iba yo, bendito? Mira, pues. Olvídese por dónde iba. Explícame lo de la estafa. ¿Qué es lo que interesa aquí en el jugado? Ah, lo de la estafa. Por la estafa. Ay, nene, pues verás. Me pidió tres mil dólares, ¿no? Para llevar las cosas. Y para que después yo hiciera el viaje a todas las cositas. ¿El viaje a dónde? Ah, a la eslita, nene, a mi Puerto Rico, querida. Dile yo el vellón, dile yo el vellón, chico. ¡Oiga! ¡Alegre, señor! ¡Oiga! Secretario. Sí, yo soy. Veinticinco pesos más de muro. ¿Cómo no? Esto es un abuso. No, esto no es abuso. Usted me respeta y se calla la boca. Estoy cantando mis canciones, querida, de mi Puerto Rico, de mis andulces. ¡Secretario! ¡Cóntale veinticinco pesos más de multa a tres patines! ¡Oh, no, no! Que ya esto pasa de que está en el oscuro. Entonces usted puede recoger la herencia de lo que se está tratando aquí. ¿Qué herencia era la que usted tenía que recibir? Bueno, yo tenía que recibir dos vapores. ¿Dos vapores? ¡Qué barbaridad! Yo pensaba poner uno a hacer el viaje en la ciudad. De San Juan a Cataño. Y el otro entre la Irlanda de Vieques y Fajardo. Eh, patines. Le fue entregada la herencia. Compadre, le fue entregada la herencia a entera satisfacción de la heredera aquí presente, chico. Bueno, pues, si fue así, yo no veo el engaño por ninguna parte. No lo puedes ver, chico, porque es que no hay engaño de ninguna manera, chico. ¿Oíste? Sí. Hombre, por Dios. Y además yo tengo constancia y certificación de correspondencia de allá. Sí. De que fue ella recibida, óyeme, ya tú sabes, a cuerpo de reina. Oíste, que la banda de música fue a recibirla y la, 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 las principales autoridades civiles y militares, los guardapartes y todo, y los, los pecadores. ¿No lo sabemos? Bueno. ¿Eh? Bueno, si a decir verdad nos dan, toma la ceremonia, hace una cosa imponente. Que en el momento en que me hicieron la entrega de la herencia, que no pude aguantar más y me caí, bendito. Hombre, tenía que ser. Los, los dos vapores se lo entregarían atracado al muelle. ¿Eh? Los dos vapores, mamá. Sí, los dos vapores de, de, de herencia. No. ¿No? Asombrese usted, nene. En el medio del salón aquel donde estábamos. Se presentó un señor de cirrón, tomó de negro, con unos de esos trajes que tienen unos picos así atrás, ¿no es verdad? Que parecen alitas de cucarachita. Un frac, un frac. Bueno, de eso. Entonces me entregó unas cositas pegaditas en un calzón. Sí. Dos cositas así, hermanditas, ¿no es verdad? Señora C, la llave de la ciudad. No. Eran los dos vapores. ¿Cómo? Una, una abuelita del tamaño de un chavo. Sí. Sí, que se le pega a los tacos de jugar en el villano. Para que, que son las que engolpean la bola, ¿no es verdad? Que se hace así. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Que se parecen a las zapatillas que se le ponen a las llaves de agua. Ajá, esos se llaman vapores, efectivamente. Pues eran dos aparatos de esos. ¿Eh? Sí, que se había llevado a mi tío en un concurso de villano. Que se había celebrado en la calle de la luna, en San Juan. ¿Por qué lloras? Recordando al tío. Porro, la tapa, la tapa, la tapa. No me tiene que preguntar. ¿Se que se ríe? ¿Eh? Se que se ríe. No, no. No, yo no me río. Sí, se que se ríe. No, le estoy preguntando. ¿Qué pasó aquí? No. ¿Eh? ¿Y eso qué? Nada, chico, que vaya, lo que le entregaron a ella, que tú ves que es un cartón y etcétera, es un trofeo de un valor incalculable. Sí, ¿no? Claro, chico. Oíste, porque es que el difunto abuelo de ella fue campeón de caramola por tres mangas. Oíste. Así es que él pidió que la rediquia esa le fuera a entregar a su heredera. ¿Quién es su heredera? La quincaya ambulante esta, ¿oíste? Es un trofeo. Oiga. Oiga, mi señor. O, dígame. Miren, miren, yo no permito nos dar que se me insulten y se me digan cositas. ¿Qué le han hecho? Porque aquí todos mis atuernos son muy femeninos y muy llamativos y muy lindos. Yo no he perdido eso. Bueno, silencio. No, no. No, 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 no. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, y no voy a decir nada porque quincaya otorga. ¿Se da cuenta? ¿Cómo quincaya otorga? Quincaya otorga, ¿eh? Usted dijo quincaya. Sí, quincaya. Sí. ¿Se la llevaste? Sí, sí, me la llevé, sí. Vamos a evitar porque yo creo que... Sí. Oiga. Sí. O bueno. Sí, el carrusel le está caminando para atrás. Sí. Oiga, 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 oiga. Óigame a mí. No, 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 el abuelo dejó la herencia de esa para que le entregaran a ella de cuenta. Pero, ¿qué valor material tenía esa herencia para que usted le cobrara tres mil dólares y que ella se gastara el dinero en ir a Puerto Rico? ¿Cómo dice yo? Vamos a materializar eso, chico. Oíste, es el valor simbólico, chico. Oíste. Además, no trate de hacer mérito tú aquí ahora, chico. No te luzcas de ahí. No, 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 chico. No, yo no hago mérito. A mí acá la fe. Deje esto ahí. Yo voy a sacar el cuadro. Deje esto ahí. A mí acá la fe. Regoleto, le dije que le va a faltar eso. Yo lo que hago aquí es justicia. Sí. Y aquí hay engaño y mala fe. Venga acá la trepatina, ¿en qué bufete trabaja usted? Bueno. Ahora, en este momento, ahorita. Ahora, en este momento, no, ninguno, ninguno, la verdad, ninguno. O que vaya para conseguir una marcha, igual que esta, cuesta trabajo. Ahora lo que estoy dedicando me vaya, en mi momento de ocio, a vender billetes. ¿A vender billetes? No me dedica. Billetes, sí, billetes. ¿Y le cuesta a usted mucho trabajo vender billetes? No, 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 porque yo tengo una clase de truco que no me falla aquí. Te voy a hacer un cuento. ¿Sí? A que goce. A ver, a ver, a ver. Anoche me quedaba, óyeme, el billete, un billete entero. Sí. ¿Oíste? Sí. Y entonces hago así, muchachos, y digo, nada. Sí. Ah, vale. El número era, espera, del 8,514. ¿Cómo? 8,514. ¿8,514? Sí, sí. Cómo? Llego el teléfono. ¿Cómo? Ya me estoy riendo. Ya me estoy riendo. Ya me estoy riendo. Y ya me estoy riendo. Pero bien no ha llegado mi pueblo. A ver... ¿Sabes lo que hago así? Me agarro el directorio yo telefónico y me busco un teléfono cualquiera. Sí. Y entonces, ahora ahí, llamo el teléfono, así tú. Sí. Cuando me sale, eh, medio dormido, con una voz ronca, tú sabes. Dígale, 8.514, me queda en la noche. Dile, pues. Eso se lo hice como 20 veces en la noche. Oye esto, oye esto, rego. ¡Ahíganlo! ¡Abre, abren! No, abren, 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 abren. Sí, díganme. Óyeme, y entonces, ya tú sabes, al amanecer del día, al amanecer del día me le embarzo en la misma puerta de la casa y le doy escrito, 8.514. ¡Ajá! ¡Muchacho! ¿Y para qué usted hacía? ¿Cómo para qué? Sí. Chico, porque tú sabes que la gente se levanta a medianoche, oíste, medio dormido, y no se acuerda si es que yo llamé por teléfono o si lo soñaron, y cuando tú le cantas por la mañana el número, salí y te lo compras, ¿te das cuenta? ¡Ajá! Sí. ¿Y ese tipo del cuento, ese que usted dice, le compró el billete? No compró nada, chico. Ese parece que estaba de mal humor. Se levantó con un palo y abrió la puerta a la calle para matar. Pero en eso yo que lo veo, hago ahí, y agarro con una puerta que había, una casa de apartamento que había al lado, y hago así, y me la encaramos en la azotea. ¡Ajá! Usted se subió a la azotea. Sí, en la azotea. Mira, ahí arriba veía ese tipo con el palo así, para cazarme. Y entonces yo llevo a una sandía que va, a una sandía. Sí, sí, una gal. Melón de agua. Melón de agua. ¿Sandía? Melón de agua, sandía. Sí. Se ve, papilla, es la misma cosa. Ajá. Agua así, y ya tú salas. Y agua así de ahí arriba, ¿ves? A lojito. Sí. ¡Pah! Y por el medio de la cabeza, y cayó, pero a la larga así recotado. Oye, te le metí el melón, pero hasta aquí, hasta aquí le metí el melón. Ríete, ríete, mírase, está riendo. Ríete, pero ya yo no tengo ganas de verlo. Melón así tirado así. Ríete. No tengo ganas de verlo. Y tiene gracia, chico. Tiene gracia, pero no tengo ganas. ¿Por qué no te ríes, chico? Porque no quiero decir. Así que usted dice que era un hombre con un gorro. ¿Eh? Con un gorro de dormir. El gorro quedaría abajo del melón. Abajo del melón. Ajá. Usted no vio el gorro. ¿Eh? ¿Usted sabe quién era ese señor? No sé, no lo conoce. No lo conoce, ¿verdad? Pues yo sí lo conozco. ¿Quién es? Al hombre. Ríete. ¿Quién es? Ese, yo, yo mismo. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? No es rico. ¡Sí, sí, sí! ¡Se falla! 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 Como en la herencia he probado la estafa premeditada, irá un mes de temporada a la cárcel de Humacao. Y hay algo más todavía, porque por el melonazo, va a estar preso por un plazo de seis semanas y un día. ¡Se falla! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum!